Yo me llamo Cielo, tengo 19 años y soy de Olavarría. Hola, mi nombre es Lauris, tengo 23 años y soy de la ciudad de Olavarría. Somos novios hace 2 años y 11 meses. ¿Viste qué lindo el paisaje? Cuando ella fue por primera vez a mi casa, yo me tenía que hacer romántico, yo digo, andar a caballo, andar a caballo. Si te ponés a mirar, es todo campo. Cuando íbamos todo bien, la petiza lenta, cuando pegamos la vuelta, ¡tac! A casa, la petiza salió a correr. Porque ella abrió la casa y la petiza salió a correr. Y corría, corría, corría. Ella estaba barrada, dura, dura, río de caballo. Yo rogaba que no se caiga porque encima es todo piedra, es todo duro. Yo hace poco terminé el secundario y a veces hago books para chicas de 15 años, para bebés de 3, una sesión de Navidad, fotos hago. Soy cantante de trap hace más o menos 13 años. Como Jesucristo yo muero por ti, lo sentí de tía desde que te vi. Y ahora me encierro adentro del estudio y te escribo, te canto y te grabo por ti. Voy a ser que el que me depreció vuelva donde mí pidiéndome perdón. Estuvimos practicando nuestras casas y nos han salido bastante bien. Entonces creo que vamos a tener suerte, que nos va a salir. El trap, el trap, el trap, ¿qué vendría a ser? Porque yo conocía el rap que es donde así, yo soy Marley, estoy en minutos, falta la rap. Eso es rap. Eso es rap. ¿Y cuál es la diferencia con el trap? El trap es como más hablado, más hablado. O sea, más cantidad de palabras. Yo soy Marley, estoy en minutos, para ver. No, 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 más tranquilo. Ah, más tranquilo. Como una persona tranquila. Espacio, lento, sensual. Yo soy Marley, estamos en minutos, para ganar. Eso es un trap. Hay que hacer los ruiditos de fondo. Claro, el trap. Usa este micrófono. Pero vos cantar, al mismo tiempo no puede hacer los ruidos, ¿no? No sé, no sé. ¿Qué lo vas a ganar? A ver, una demostración de trap. Trap, improviso, canto algo mío. Ah, lo que quieras, sí. Yo, 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 yo. Esto. Mano arriba, Jeff. Ey, va, va. Estamos en el estudio, me siento fenomenal. Tienes un minuto para un millo ganar. Improvisando para Marley, que es un grosso. Y para su bebecito, que es hermoso. Muy bien, ¿verdad cómo va? Estás bailando. Sumando cosas en el momento, muy bien. Me encantó. Esto, además. A ver, hacemos algo. Improvísate algo, Marley. Dale. Aquí estamos con Noelia Pestita. Esta Pestita se perde. Parece un pato. ¿Y cuál es la idea? Si llegamos al millón o al medio millón, ¿qué quieren hacer con la plata? ¿Hay un objetivo? A mí me gustaría, si ganar, poner un local, algo que vos veas que te invierta plata para vos también. Y después ayudar un poco a mi mamá. Ah, perfecto. ¿Y vos tenés alguna idea? Yo tengo alguna, sí. Tengo pensado donar, porque yo pertenezco a un grupo solidario de Olavarría. Donar para cierta cantidad de chicos. Ayudar un poco. Vamos a repartir un poco, ¿no? Ayudar un poco a mis viejos y tratar de pagarme una producción audiovisual para algo mío. Muy bien, me parece muy bien. Bueno. Aparte vos estás mucho en redes sociales, ¿no? Estoy continuamente. En YouTube, en Instagram.